Bueno, te comen las moscas. Primera paradeta para cambiar los hilos. Hay que aprovecharlos más, que la economía está jorobada. Ya nos hemos hecho la parte de casi de la izquierda, de la mitad, hasta lo de los rubios, hasta el merendero. Ahora se ha nublado, pero aún así, la belleza, y el olor, el olor de poder... ¡Oh, por favor! Señor, muchas gracias. Bueno, mensajes de la gente, de los compañeros y amigos de La Coral, interesándose por mi salud, con lo cual eso me estimula agradecidamente agradecido. Y sin embargo, y WhatsApp de Alberto, que no me cambia la playa por esto, pero bueno, está nublado hoy por allá, por las costas, y disfrutar, que es de lo que se trata. ¡Aupa, siempre aupa! ¡Ay, me jago en la mar! ¡Várgame la caridad, que decía!